Contamos que en una aislada comunidad en Nicaragua encontramos a un joven que aunque no tiene piernas, no renuncia a su sueño de sacar adelante a su familia. María Gabriela Vega tiene su historia y nos cuenta. Veamos. Todos los días sus manos lo llevan caminando por más de 40 minutos por un sendero donde las piedras, el polvo y el inclemente sol son testigos de lo que Noel Ramos, un joven de 15 años es capaz de hacer para cumplir con su ansiada meta, culminar sus estudios secundarios. Haciendo como algo aquí en el corazón puede que me dice que salga adelante. Junto a él camina su hermana gemela, quien lo ayuda y acompaña en su travesía hacia la escuela donde ambos estudian. Yo sé que él va a ser alguien en la vida, como él lo dice, y hago el ánimo yo también a ir a clase y nunca perder mientras estamos estudiando. Es difícil porque es largo el camino. Noel perdió sus dos piernas cuando apenas tenía nueve meses y su mamá lo llevaba en los brazos, cuando el autobús en el que viajaban se estrelló contra otro vehículo. Esa tragedia marcó para siempre a la familia que vive en esta humilde vivienda a más de 111 millas, en una zona rural, al norte de la capital nicaragüense. Sin embargo, las dificultades no han podido detener a Noel y sus ansias de superación. Ha sido tranquilo, toda la vida él así recapacitado, pues que así es, ni modo que se va a hacer. La voluntad de Dios lo hace, le digo que por algo me lo dejó el Señor a él. Sacar a mi familia de ser pobre a ser de alguien la vida, ese es mi sueño. ¿Y crees que lo vas a lograr? Sí, yo tengo una fe que lo voy a lograr, porque cuando uno le propone algo, si uno le propone lo cumple, todo es proponerse. Este es el camino que Noel recorre apoyado sobre sus manos para cumplir sus sueños. Y aunque reconoce que no es un obstáculo, tiene la esperanza que un día pueda apoyarse sobre sus prótesis. Aquí en esta escuela es donde el muchacho pone todo el empeño para alcanzar su meta. Es un alumno que cumple sus tareas, participa en clases, conversa y bromea con sus compañeros y hasta canta una que otra canción con esta improvisada guitarra. Siempre divertido y alegre cuando viene a clase. Él siempre está entusiasmado para jugar, siempre nos decía que fuéramos a jugar. ¿Sentís que el no tener dos piernas te impide a no hacer cosas? No, sentirme dos piernas no me impide nada. Esa es la firmeza de espíritu, que tanto impresiona a todos los que lo rodean, esa determinación y esa alegría con la que enfrenta la vida. Y nosotros conversábamos con el profesor, nosotros decíamos, nos asustamos por la distancia que queda de la escuela, pero al verlo a él, creo que francamente nos tenemos que poner a pensar de que en la situación que él está, él nos da la fuerza para seguir, nos motiva. Así dejamos a Noel, en su largo viaje hacia la escuela, convencido que seguirá por estos caminos, bajo el sol o la lluvia, hasta que un día logre cumplir la gran meta de su vida. Ojalá que lo logre, una gran historia, muy inspiradora. Si usted quiere ayudar a este valiente joven para que pueda tener las prótesis que tanto necesita, puede llamar al número en pantalla, al 305-471-4219. También puede entrar a primerimpacto.com y buscar la sección de ayuda de impacto. Gracias. 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 Gracias.